Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a DCBG Pero antes de comenzar les recuerdo chavos que si no se han suscrito pues suscríbanse, dejen su like y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos, me tocaba como primera pelea el camino 6 en la primera sección Mephisto contra Void Recuerden que Void es un counter, bueno podría decirse que es el counter perfecto para Mephisto porque Void es inmune a incineración Aparte tiene la habilidad de petrificar que permite que pues el enemigo no gane poder Entonces se facilita mucho con Void, sobre todo que las desventajas le van haciendo daño con el tiempo, va muriendo, no lo va a dejar curarse cuando está bajo el 30% Entonces en esta pelea lo único que tenía que preocuparme era prácticamente la dispersión mística Tuve mala suerte porque si se fijan bien las primeras desventajas que apliqué, bueno de hecho las últimas desventajas que apliqué fueron las de petrificar Entonces el poder que el iba consiguiendo pues no le iba drenando tanto, iba consiguiendo el poder normal Pero una vez se aplicó lo que es la primera desventaja de petrificar pues ya era finiquitada esa pelea Terminamos prácticamente al 100% de esa pelea, era muy sencilla la verdad Y ahora si, pasemos a la sección 2, camino 8 me tocaba, me tocaba utilizar a mi Doctor Doom rango 4 No activé potenciador místico de acopio de poder porque recuerden que cuando utilizas a Doom no se recomienda mucho Porque se complica un poco poder hacer el ciclo de Doom dado que cuando haces el especial 3 consigues cierto poder de vuelta Y aparte, pues bueno si, no terminan consiguiendo el especial 3 y tu terminas consiguiendo 2 barras Entonces se puede complicar bastante, entonces básicamente ese fue el ciclo que yo hice acá Una vez conseguí mis 3 barras de poder, lo derribé, tenía 2 barras de poder él Eso que quiere decir que iba a conseguir 3 barras de poder de Senova, lo único que tenía que hacer era el ciclo de Doom Que es golpe medio, débil, medio y luego comenzar con 3 débiles y luego terminar con 2 medios para drenarle el poder Pero ni siquiera fue necesario porque pues se terminó muriendo de Senova Estamos hablando de Doom rango 4 amigos, entonces es un tanque, tiene bastante daño Muy buen luchador, muy buen counter para luchadores que tienen acopio de poder Y aparte muy buen counter para el nodo global también En esta pelea contra el simbiote supremo, la misma estrategia estaba yo aplicando Solo estaba yo pendiente de que iba a llegar el momento en el que me iba a anular la furia que yo gano con el especial 3 Y se iba a activar el nodo global, ok Aquí ya me la esperaba Entonces ahorita lo van a ver en un momento que tiro mi especial 3 Me anula la ventaja de la furia Consigue el poder, bueno el nodo global, el fallo Y justamente creo que lo llegué a atacar tantito Pero por fortuna igual y no me golpeó Pero de todas maneras, aquí vieron, estaba aturdido Y les digo por fortuna no me golpeó Pero de todas maneras igual y no me iba a morir Doom rango 4 estaba prácticamente al 100% de vida No había manera de que muriera en esta pelea la verdad Por eso es que les digo estoy tratando de darme las peleas más seguras posibles Para finiquitar todo esto Y ahora si, nos tocaba Venom como subjefe en el nodo 47 También con Doom Doom fue prácticamente el MVP Aunque diría yo que no tan MVP, ok Luego lo van a ver Bueno, me tocaba bajarme este Venom Que es lo que tenía yo planeado aquí Que el Venom no me utilizara ninguna ventaja Como este nodo es el de Rich Get Richer Entre más ventajas tenga el enemigo Más poder va consiguiendo O sea, bueno Más que nada el nodo funciona así Si tú eres el luchador que tiene más ventajas activas en el momento Tú tienes un acopio de poder indefinido Hasta que el otro, ya sea el enemigo Consiga más ventajas que tú Te quita la copia y lo gana él, etc Entonces eso lo usas a tu favor con Doom Sobre todo cuando peleas con Venom Entonces vean nada más Conseguí el especial 2 Después de robar el especial 1 Dije vamos a tirarlo Se va a morir con las incineraciones Y así fue chavos El daño de Doom Rango 4 es brutal Y bueno chavos, antes de irnos me tocaba bajarnos a la mole de jefe Chavos, esta mole de jefe ha sido de las peores moles que me han tocado Hablando en términos de la inteligencia artificial Vean nada más ¿Vieron? Nunca quiso tirarme el gancho O sea, su golpe fuerte No lo quiso tirar Me golpeaba en defensa Se echaba para atrás No, fue horrible chavos Ahorita van a ver Todavía no termina Presten mucha atención Aquí no quiso tirar el especial Lo estaba baiteando No tira, no tira Me arrincona, tira golpe fuerte Y me tira el especial Justo cuando estaba arrinconado Y vean nada más Es eludir Y lo contrarresté Con golpe fuerte Para renovar Las desventajas De Mr. Fantástico Tiro un golpe al aire Intercepté Y justamente vino corriendo Hacia mi Una vez ya aquí Ya estaba yo un poco más seguro Porque tenía un poco más controlada la pelea Y vieron lo que hizo Me golpeó en defensa Y tiró el especial 1 Y yo así de que no puede ser Tiene 14 cargas de roca No tenía una barra de poder Entonces ¿Qué es lo que tenía que hacer a continuación? Obviamente golpearlo en defensa Hasta cargarle una barra de poder Esto significaba que Obviamente iba yo a perder Las desventajas de Mr. Fantástico Que pues acortan un poco la pelea Porque cuentan como desventajas Y le haces daño en el tiempo al enemigo Entonces le cargamos el primer especial a la mole Y ahora sí Intentar que tire el especial 1 Ya me está casi arrinconando de nuevo Y uff Gracias a Dios dije Me tiró el especial 1 Ya lo tenemos casi a la mitad de vida Las desventajas están empezando a aplicar Tengo la maestría de resonancia activa Para aplicar debilidad Es una desventaja extra que aplico Tengo también la maestría de desesperación al 3 de 3 Entonces le quito más vida de lo normal Con menos desventajas Y la verdad que se estaba portando horrible Chavos La verdad que Les digo como lo mencioné al comienzo de la lucha Que esto ha sido uno de los peores moles En cuanto como se comporta cuando lucho contra él Por lo general Nunca se me complica tanto Sobre todo utilizando a Void Pero la verdad Una joyita de pelea Esta de aquí Que les estoy enseñando chavos Porque A pesar de que tuve muy Mala suerte En el sentido de que Se me estaba comportando diferente A como suele comportarse la mole Manejé muy bien la pelea Chavos No le cargué el imparable Siempre lo mantuve con 15 cargas Cuando iba a tirar el especial Y la verdad Supimos manejar Y controlar la pelea En su punto En esta ocasión Si no me puse la maestría de asesino Para que No le redujera la precisión de habilidades Y si activara las cargas de roca Cuando lo golpeara Ahí vieron Fue súper sencillo Bueno Súper sencillo Ya después del 50% Para abajo Fue mucho más fácil Se comportó muy bien Y lo bajamos a la primera Que era la La intención Y bueno Al final Terminamos ganando esta guerra Chavos Quedamos 6 a 4 Incluso empatando Íbamos a ganar Porque teníamos un muy Pero muy buen tiempo Contra DSBG Estuvo cerrada Toda la guerra Aunque Comenzamos perdiendo Luego luego Se viraron las tornas Quedamos 2-2 Luego 3-2 Y a partir de ahí Ya no Ya siempre le llevábamos la delantera A DSBG La verdad fue una excelente guerra De parte de nosotros A pesar de haber muerto 4 veces Lo que importa Pues es prácticamente ganar No fue una mala guerra Porque Mira que dar 4 bajas En grado 1 Pues es complicado Y sobre todo Ante una defensa Fuerte Que La Como es la de Esta alianza Entonces Bueno Esto ha sido todo por el video Chavos Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho amigos Bye Chavos